No quisiste escuchar, ni recapacitar Cuando era tiempo Y jugabas conmigo, te enredabas con otros No te comprendo No me digas te quiero, con caricias de acero Que ya no sabes mentir Se acabó Y esta vez Ya no hay regreso Y que queda del ayer En solo cenizas Del amor que yo te di Había perdida No supiste valorar Fui solo un juego Y hoy me dejas sin opción Es que no puedo Todo de mí Te entregué Y hoy me pregunto ¿En qué fallé? No digas nada Solo me basta Con un adiós ¡Gracias! 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 Hiciste tanto mal Nunca fui prioridad En tus caprichos Olvidé a mis amigos, me aferré a tu destino, mira que tonto lo admito Pero ya desperté, no sé cómo olvidé hasta mi vida Se acabó, y esta vez, ya no hay regreso Y que queda del amor, de las caricias, el tiempo nos olvidó, llevaba prisa Solo queda un mal sabor a la despedida Y hasta nunca, sin opción, una alma herida Todo de mí, te entregué Y hoy me pregunto, en qué fallé No digas nada, solo me basta Como un avión No digas nada, solo me basta Y ahora, todo el tiempo te tragué ¿Qué pasa? Falando ¿Tienes una idea? 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 Gracias por ver el video.